Hace días les mostré este aparatito que me había llegado para hacerme masajes en lo que son los brazos y el cuello. Súper bien funcionó, pero mi esposo me compró otro, que es este. Ya lo probé ayer y la verdad que súper funciona muy bien. Nada más que este es para la espalda, se los voy a mostrar. Este es como para el brazo, a un ladito de los hombros, incluso también dice que en las piernas. Pero este es para la espalda, incluso trae como la figurita así. Hay que aclararle la bolsita. Debajo. Es este. Este es para la espalda. Ayer yo lo usé para la espalda y la parte baja. Tiene igual varias funciones de masaje. Se da leve, más recio, más fuertecito. Aquí están. Y te relaja muy bien. Así que, ahorita estoy recibiendo masajes aquí en mi casa. Con este y con este aparatito. Así se llama. Mini masaje este. Y este se llama igual, nada más que este venía en este. En este envoltura. Así llego. Música. 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 Gracias.